Los músicos y el diablo Hace mucho tiempo, en la comunidad de Tupac Amaru, del distrito de San José, el señor Juan y Catalina, su esposa, contrataron un grupo de músicos de la comunidad de Impuchi. El día de la fiesta, los músicos llegaron a la casa de los alferados. La fiesta fue grande y duró cuatro días. Al compás de la música de la banda, los comuneros bailaron y tomaron hasta no poder. Cuando terminó la fiesta, los alferados, Juan y Catalina, su esposa, se acercaron a los músicos, entregándoles el remanente del pago. Les dijo, muchas gracias, hermanos, por haber amenizado nuestra fiesta. Tiburcio, se llamaba el director de la banda de músicos, recibió con agrado las pleitesías y el pago. Luego distribuyó el dinero a todos los integrantes. Era ya de noche cuando la fiesta había terminado. Como estaban también un poco mareados, se alistaron para partir. Llevándose algunas botellas de licor, los músicos y su director se perdieron en las sombras de la noche. En el camino dejaron de tocar, guardaron sus instrumentos, pero iban pasándose de mano en mano las botellas de licor que portaban. Contándose los pormenores de la fiesta, pasaron de largo la comunidad de Collana, llegaron donde tenían que ascender un cerro muy alto. Allí el director Tiburcio habló a los músicos. Compañeros, aquí descansaremos un poco. Nos toca subir al cerro Apacheta. Volteando el cerro llegaremos a nuestras casas. Nuestras familias nos esperan. Y se pondrán muy contentos. Todos se sentaron un rato. Se seguían pasando las botellas de licor sorbiendo el contenido. Riendo de cada ocurrencia que habían tenido en la fiesta. Luego el director les dijo. Continuemos caminando compañeros. Los músicos emprendieron nuevamente la caminata. Subiendo el cerro se pusieron a cantar. Cuando llegaron casi a la cumbre, eran ya las 12 de la noche. Pero aún faltaba una pequeña pendiente para llegar al lugar llamado Patapacheta. Allí uno de ellos se quedó del grupo. Para poder misionar. El resto continuó subiendo la pendiente. Cuando por fin asomaron al Patapacheta. Allí mismo se les apareció una iglesia. Los músicos asombrados se detuvieron. La iglesia tenía luz propia. Y era de puro oro. Su brillo era deslumbrante. Refugía en medio de la oscuridad. De pronto se abrieron las puertas. Y salió un hombre con cachos y cola. Los músicos asustados quisieron correr. Pero no pudieron. Pues increíblemente sus pies no se movían. Se habían quedado paralizados. El hombre con cachos les pidió que tocaran para él. Y les pagaría bastante oro. Asustados los amigos músicos. Aceptaron solo por el miedo. Y empezaron a entrar a la iglesia uno tras otro. Y la puerta se cerró poco a poco. El músico que quedó atrás tan pronto subió al Patapacheta y ya no encontró a nadie. Solo se escuchaba el sonido de la música dentro del cerro. Se puso a buscar por todos lados. Pero no pudo encontrar a sus compañeros. Resignado continuó el camino solo. Llegó muy triste a su comunidad. Allí todos preguntaron por sus familiares. ¿Dónde están tus compañeros? ¿Dónde se quedaron? El músico llorando respondió. En Patapacheta los perdí. Ellos desaparecieron. Se hicieron humo. Los he buscado por todos lados. Todos los familiares de los músicos y la comunidad entera se pusieron a llorar. Por tan grande pérdida. Por más que los buscaron, nunca los encontraron. El tiempo pasó. Ya habían pasado tres años desde que desaparecieron los músicos. Una noche apareció la iglesia. Otra vez se abrieron las puertas y salieron los músicos. Pero con cachos y colas. A los músicos el diablo les dijo. Váyanse donde sus familias. Ya tocaron demasiado para mí. Les pagué una inmensa fortuna. Estos músicos que ahora tenían cachos y colas. Creyendo que había pasado poco tiempo. Solo días. Quizás una semana. Se fueron a sus casas muy felices. Pero no se daban cuenta de su nueva apariencia. Llegaron a sus casas ya con la noche. Sus familiares se asustaron al verlos y gritaron. ¡Auxilio! 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 ¡El diablo! ¡El diablo! Tan fuerte era el grito de los familiares de tanto susto. Que toda la comunidad despertó. Como los músicos también no sabían de su aspecto. Ellos también se asustaron. Fueron rodeados por toda la comunidad. La gente llevaba antorcha y candiles. El presidente de la comunidad dijo. ¿Qué es esto? ¿No se dan cuenta que son unos diablos? ¿Cómo pueden entrar así a la comunidad? Aquí no son bienvenidos. Tendremos que quemarlos vivos. Recién los músicos tomaron cuenta de su real aspecto. Tiburcio, que era el director de la banda, se acercó a su esposa y le dijo. Esposa mía, ¿cómo no te vas a acordar de mí? Hace días nomás fuimos a tocar a la comunidad de San José. El que está cerca de Collana. Habrá pasado lo mucho una semana. Ahora traje mucho dinero. La esposa se acercó a verlo de cerca. ¿Realmente eres tú? Si tienes cachos y una cola. Desapareciste hace tres años. Y yo lloré y lloré todas las noches por tu ausencia. Le dijo ella. Fue cuando se miraron entre ellos. Solo fueron tres días nomás, hermanos. Dijo uno de ellos. El presidente, tomando en autos el asunto, le dijo a la gente de la comunidad. Hermanos comuneros, Estos son nuestros hermanos que desaparecieron hace tres años. Es muy triste lo que les pasó. Pero nosotros no podemos vivir rodeados de diablos. ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Y qué nos dirían las comunidades vecinas? ¿Que somos una comunidad de diablos? ¿Tendrán que regresarse nomás? ¿Y que nunca regresen? Los músicos, entendiendo a la condición que habían llegado, Lloraron amargos. Aceptaron la opinión de su comunidad. Tristes y llorosos partieron al exilio. Se alejaron muy lejos. Y nunca más se supo de ellos.